¡Señor! ¡Creo que tenemos problemas! ¿Qué te pasa esto que no funciona? ¡Me cago en la madre que los varícolos roncos! ¿Qué mierda es esto? ¿Si está todo bien? ¡Ese ruido! ¿De dónde viene? ¡Esto no puede ser! ¡Esto tiene que ser algo extraño! ¡Corre! ¡Corre! Parece el comienzo de algo. Me están siendo más fuertes. Sabía yo que algo tendría que pasar con tanto horror y tanta tecnología. ¿Qué haces? ¡No me hagas caño! ¡No me hagas caño! ¡No me hagas caño! ¡No me hagas caño! Ciencias de un 3000 ¡No me hagas caño y mucha mas! ¡No me hemos visto!